Amigos, les traigo una súper buena noticia. Pues resulta que René y yo queremos hacer una reunión en Zoom para interactuar con ustedes. La reunión será a las seis y media hora México, así que los esperamos. Aquí abajito en la descripción les dejo todos los datos para que puedan entrar. El ID y la contraseña. En serio, no falten, queremos hablar con ustedes. Estoy muy molesto. Así es, como lo escucharon. El tío Néstor está en un pequeño desacuerdo con TikTok. Y ustedes se preguntarán, Néstor, ¿por qué dices eso? Pues miren, para empezar, TikTok no me ha verificado. Y pues creo que tengo los suficientes seguidores y originalidad. Para que eso pase. Pero no, el señor TikTok decide ignorarme por completo y eso me pone muy enojado. Juegan con mis sentimientos. Pero bueno, aprovechando que ayer tomé mucho café y que no podía dormir. Escribí una pequeña carta a las tres de la mañana dedicada a la persona encargada de las verificaciones. Así que querido verificador esculpido por los dioses. Me presento, soy el tío Néstor. Y si pones la hermosa palomita azul a un lado de mi usuario, te regalaré un tierno pingüino de peluche. Piénselo muy bien, porque soy capaz de hacer muchas cosas. Así que... ¡Cuidadito! Etiqueten mucho TikTok español.